Lo mío fue quererte a la medida de tus pasos Lo tuyo fue olvidarme, ni tan deprisa, ni tan despacio Lo mío fue quererte a la medida de tus pasos Si tú me matas a mí, ya no muero por ti, mejor olvidarlo Sin argumentos te quedaste Con mi amor te divertiste ¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste, sin argumentos te quedaste Con mi amor te divertiste ¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste Me muero por tus huesos, por tu sexo, por tu amor Pero me estás matando sin saber qué siento yo Me pierdo por las calles, no te encuentro en la ciudad Las luces de la noche ya no brillan, aunque más da Sin argumentos te quedaste Con mi amor te divertiste ¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste, sin argumentos te quedaste Con mi amor te divertiste ¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste Oye, yo no quiero chantaje Ni demasiado equipaje Solo es tú y yo, mira que fácil Oye, este amor es salvaje Habla el mismo lenguaje que hablamos tú y yo Tú y yo Lo mío fue querer Si era medida de tus pasos Lo tuyo fue olvidarme Ni tan deprisa, ni tan despacio Lo mío fue querer Si era medida de tus pasos Si tú me matas a mí Ya no muero por ti Mejor olvidarlo Sin argumentos te quedaste Con mi amor te divertiste ¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste Sin argumentos te quedaste Con mi amor te divertiste ¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste Que todo te vaya bien Que todo te vaya bien Que ya te olvido yo Que todo te vaya bien Que todo te vaya bien Que ya te olvido yo Oh, 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 oh Que todo te vaya bien Que todo te vaya bien Que ya te olvido yo Oh, 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 oh